Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nelson Barra y hoy les traigo para ustedes una receta muy especial a petición de mi prima Natasha Montero que esta embarazada y esta antojada de comer esta deliciosa receta que hoy les traigo. Bueno les traigo para hacer y muy fácil de hacer las bombas rellenas y donas tambien, aqui les traigo con la misma masa podemos hacer dos deliciosas recetas y es muy facil las bombas son un preparado igual que la masa de las donas pero a diferencia es como una pelotita de masa de donas y nosotros la abrimos y la rellenamos con crepa pastelera. Es demasiado deliciosa, esta que le ponemos azucar granulada por encima y queda muy lica, aqui les voy a traer el paso a paso muy sencillo para que ustedes lo hagan en su casa y no se olviden de comentar por favor de dejar su like, de suscribirse a mi canal, de activar la campanita de notificaciones y de compartir el video para que otras personas lo puedan ver. Gracias a todas esas personas que siempre estan vendiendo en mis videos y a esas personas que han realizado ya las recetas, me han pasado fotos de las recetas que han realizado gracias a los videos que subo en Youtube y bueno estoy muy emocionada aunque somos pocos todavia, yo estoy muy contenta porque ese poco ha hecho mucho y me agrada de verdad poderles ayudar. Un beso Bueno vamos a comenzar colocando leche, esa leche debe estar tibia, no caliente tibia, vamos a colocarle 5 gramos de levadura fresca, de esta que viene sobrecito, le vamos a colocar la mitad. Este sobre trae 10 gramos, solamente le vamos a colocar la mitad. Le vamos a colocar 2 cucharadas de azúcar para activar la levadura y luego vamos a tapar con un pañito y vamos a dejar reposar unos 10-20 minutos para que la levadura se active. Pasados los 10 minutos, 10-20 minutos así va a estar activada la levadura y vamos a colocar en la batidora y vamos a agregarle un huevo. A la mezcla. Le vamos a agregar unas 2 cucharadas aproximadamente de margarina, 2 cucharadas colmadas. Unos 50 gramos de azúcar granulada y vamos a poner a batir en nuestra batidora hasta que unifiquemos todos los ingredientes. Mientras se está batiendo, vamos a agregarle media cucharadita de sal y dejamos batir para que se unan bien los ingredientes. Vamos a agregarle la harina y dejamos batir. Noten que yo estoy batiendo a fuego alto, medio alto para que la batidora pueda agarrar toda la harina que está alrededor. Vamos a agregarle la harina y dejamos batir. Vamos a agregarle la harina y dejamos batir. Vamos a agregarle la harina. Bueno, ya ha pasado 5 minutos de que la batidora está batiendo a velocidad alta, perdón. Como esta taza con la podido, vamos a agregarle la harina y ponemos una forma左 darum, mamá de bajar con los ingredientes que vamos a meter la betona. donde batimos, a esa taza le vamos a colocar aceite y vamos a colocar nuestra masa y la vamos a tapar con plástico y la vamos a llegar a un sitio donde esté bien tibio, donde pueda agarrar calor yo por lo general lo pongo en mi horno de la cocina apagado y la dejo ahí hasta que ella doble su volumen luego que haya doblado su volumen vamos a amasarla, vamos a desgasificar la masa y colocamos harina en la mesa para que no se nos vaya a pegar y aplastamos y desgasificamos ahora con la masa ya desgasificada vamos a con un rodillito o un palo de amasar vamos a inspirar nuestra masa noten que está bien suavecita la masa así que así les debe quedar para poder estirarla la vamos a dejar como de un centímetro de gruesa no la vayan a dejar muy finita porque si no no les va a crecer bien las donas y las bombas con un vaso cualquiera que tenga el borde fino vamos a colocarle un poquito de harina para que no se pegue la masa y vamos a cortar nuestras bombas primero vamos a hacer las bombas simplemente cortamos con el vaso y eso es todo le quitamos la masa sobrante vamos a volver a amasar para hacer más y en una placa que esté enharinada la colocamos aquí que esté con aceite perdón la colocamos aquí a reposar mientras que hacemos las otras bombas y donas y aquí les voy a mostrar como hago las bombas y luego como hago las donas y aquí las bombas y aquí la botella les voy a mostrar como hago las bombas y las bombas y las bombas y las bombas Gracias por ver el video 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 Bueno ya yo he enseñado a hacer crema pastelera en otros videos De todas maneras voy a hacer un resumen La crema pastelera la hice con chocolate Simplemente coloque a calentar leche Una yema de huevo Azúcar Dos cucharadas de maicena Y cacao en polvo Y batí hasta que Comenzó a espesar Luego que espesa La colocamos en una taza La cubrimos con papel plástico Que toque la crema pastelera Y así queda Tiene que quedar bien espesa Para poder hacer estas Filmitas Ya yo había rellenado por dentro Y le estoy haciendo esta decoración afuera Con una duña Ustedes la pueden hacer simplemente Sin duña Pero queda más bonita así Y así está el resultado De nuestras donas Ahora le voy a mostrar Cómo quedaron las donas Y yo tengo aquí chocolate derretido Simplemente coloque crema de leche Leche condensada Y le coloque chocolate Este que viene Para cobertura Y las coloco ahí Caliento la leche condensada Con la crema de leche Y le coloco el chocolate Para que se vaya derritiendo En la leche condensada Que ya está caliente Y bueno Vamos a sumergir nuestras donas De todas maneras Después voy a hacer un video De cómo se hacen las coberturas Y cómo se hace la Crema pastelera Con más tiempo Pero aquí simplemente Quería mostrarles Cómo iban a quedar Nuestras donas Ustedes pueden decorarlas Y colocarles lo que ustedes mal Bueno y así De las deliciosas Quedan nuestras donas Conviertas con chocolate Chocolate bien brillante Y delicioso Quedan muy esponjositas Por dentro Con el chocolate En la cubierta Y los invito Por favor Que se suscriban a mi canal Y le den like al video Y los det краMBly ¡Gracias! Junto